El Instituto de Física de la UNAM abrió sus puertas, un día donde académicos, investigadores, alumnos y público en general pueden convivir, demostrando que la física es la onda. Abrir el Instituto de Física a la comunidad, al público en general. Este es un evento ya de gran tradición en el Instituto de Física, yo creo que tenemos más de 20 años en el cual celebramos una gran fiesta este día. Talleres, conferencias y experimentos demostrativos formaron parte de las actividades que se realizaron con el fin de difundir el conocimiento y la investigación en esta área del conocimiento. Los investigadores abren lo que es muy importante, sus laboratorios. Tenemos alrededor de 30 laboratorios en los cuales pueden llegar, la gente puede llegar, los estudiantes, y se les representan los diferentes experimentos que realizamos para que ellos vean qué es lo que estamos haciendo. Yo por eso ya tengo 55 años trabajando para la UNAM, pero no me jubilo porque me pagan por hacer lo que era gratis, y eso es maravilloso. Tengo 25 años y me pude haber jubilado, pero yo me divierto lo que hago. Jóvenes de secundaria, preparatoria, licenciatura y público en general se dieron cita para conocer las actividades desarrolladas por el Instituto. Es que yo estudio matemáticas aplicadas, entonces en el plan de estudios viene así como una sección en donde la idea es aplicar las matemáticas en la física, entonces me gustaría saber en qué puedo trabajar yo aquí. Abrir una nueva ventana para estudios posteriores. Al menos a mí me gusta la física, pero no sé en qué ramos de la física. Teórico, experimentar, estado sólido, materia condensada. Entonces vengo aquí para darme más o menos una idea. Espero encontrar ahora sí que la duda que tenía de cómo funciona la física y qué es lo que hacen principalmente. Este día nos abrimos al público, como decimos, pero en realidad siempre estamos dispuestos a que el público se acerque, que consulte nuestra página web, que nos mande preguntas, que venga a visitarnos. Entonces en realidad queremos estar cada vez más cerca de la gente y del público. Esa es la finalidad.